¡Vamos a tirarme el ghost! ¡Vamos! ¡Ay, las trampas de la desgraciada esta! Vale Perfecto, no podemos seguir, porque A ver, estoy jugando Fantasmal, chicos, porque No pensaba que necesitase Teleport en esta partida El Fantasmal es bastante necesario Teniendo en cuenta que tienen Katarina, Kali Que tienen mucha movilidad, R de zona Etcétera, con lo cual Lo voy a necesitar bastante Vale Eso es gratis Si entran Se encontrarán con Yugen, pero es un precio justo Para 10 euros de Riot Points, que gratuito Por el alma He dudado, porque como que se ha quedado Quieto y digo, a ver si me va a estar Baiteando, pero no 12 de vida, chaval 12 de vida que acabamos de ganar, eh Con eso, la partida ya está hecha, chicos Confirmo, me están apuntando Es mentira Si te están Si te están Si te están obligando Respira ¿Sabes? En plan Vale Pues Pues nada, chicos A ver qué tal contra la Katarina Katarina es una campeona pesadísima, eh Con su aim Tiene mucha movilidad Es difícil darle la E Te mete heridas graves para la R Es muy pesada Muy pesada, chicos Sus 12 de vida te salen Ningai Eh, me sorprende ¿Dónde está? Vale Bueno, ha perdido un minion ¿Saben ya quién mató a tu madre? O todavía me culpan Vale Esto te lo ha, ¿no? Esto te lo ha, ¿no, amiga? Vale La ventaja de rango, amiga Es lo que tiene Te lo ha, ¿no? Uy, si te doy con eso Te mato Ok Ok Le ganamos en nivel 2 Y ahora A zonearle De los minions, chicos Se ha querido pegar a básicos Pues bueno Tú sabrás, amiga Vale Y... Qué suerte Vale Sube nivel 2 Ella No le doy Ok Estamos muy bien, ¿eh? Ahora mismo Estamos muy bien colocados O sea que Maravilloso Es decir, ahí Yo sé que no voy a perder ¿Sabéis? Por mucho que ya tenga Ignite Y demás Vale Lo que yo no esperaba Era eso Qué suerte ha tenido De que no te he metido Al otro lado de la pared O sea, eso se puede hacer, ¿eh? Lo que pasa es que Tenía que estar un poquito Más perpendicular Pero qué suerte Vale ¿Creéis que me va a volver a banquear? ¿Se puede? Sí Mírate la guía En la guía avanzada De Swain Lo comento Que sí que se puede Vale Lo que pasa es que Tienes que estar mucho más En perpendicular Vale Qué pena Estoy intentando jugar un poquito agresivo A ver si la puedo pillar Y hacerla vaquear y tal Pero No hay tu tía, chicos Venga Eso le está puseando Hacia mi lado Así que Hasta la W Ahí por la cara ¿Sabes? Rarrete ¿Cómo terminó el Víctor? Bastante bien Victoria Con Victoria Termino Jolín, tío O sea Sí que digo que estoy jugando Con Pink Pero estoy mandando La Sesa Narnia Vale Pero fijaos que realmente Poco a poco Le voy sacando farmeo Le saco 5 minions Y tengo otros 5 Que farmearme aquí Vale Los dos a nivel 5 Vale Estoy con el ojo ahí puesto Eso es Y aquí sí que siento Que voy a perder algún minion Vale Pero bueno Ni tan mal 11 minions arriba Y todo a raíz del primer De nivel 1, chicos Por eso es importante Jugar el nivel 1 Agresivo Si puedes jugarlo Especialmente si tiene ventaja de rango Vale Eso es Venga Parde yo Pierdo yo algún minion Y fijaos que realmente Me había anqueado Y todo el Este Uh, se va a hacer las Las larvitas, eh Se va a hacer las larvitas Eso No me mola tanto Que se las vaya a hacer Sinceramente Hostia Tengo Que no tengo teleport Me tira el ghost Eh, nadie ha visto esto Eh, quería tirar el TP Eh Bien, chicos Sacamos el dedito Quería tirar el teleport Porque sabía que estaba haciendo las larvas Está bien Cédelo Cédelo, cédelo, cédelo O sea Si el Si el Caín no va Ya está Se cede Ya no se llega ¿Sabéis? No hay más O sea, no hay más O sea, si el Caín justamente Cuando el tío ha ido a las larvas Se ha ido al otro lado Del mapa O sea Ok Vale Vale A ver, le saco bastante experiencia Liado a lo del flash O sea, del fantasmal O sea En mi cabeza En mi cabeza Pero sí porque Porque es teleportar rápido Por luchar las larvas Porque digo Bueno, si voy yo Sí que se puede luchar Pero bueno Está bien Que tengan cuidado La Ya voy arriba La ya está jugando bien Chicos Se ha empezado con El vacío Vamos a poner un guarda aquí Y el dragón En principio es nuestro Tenemos prioridad En bot Tenemos prioridad En medio O sea que Ahí va Vale Le gastamos la Uy Si les llega a dar Uno de los dos Vale Es mal Nada me ha dado Vale Cuidado con la Katarina Cuidado con la Katarina Yo sí que es cierto Que he perdido una wave En medio Pero bueno No pasa nada Vale Chill, 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 chill O sea Simplemente volvemos a línea Y a farmear Estamos bien chicos Le saco 16 14 minions Le saco a la Katarina Este dragón No le va mal a Swain Le va bien Le va bien La piedad Es la mano De los misericordiosos Pero no la mía Ok Jolín Me sorprende No haberle dado Se está pirando Hacia abajo Vale Vale Una más No la mato Uf El bus Dios Buenas chicos Más justo de lo que pensaba Inicialmente Ok Nice A básico Tío Vale Cuidado ahora Con el Con el Ahí chicos Sangre fría Y paciencia Ahí sé que me puede tirar la R Con lo cual la E tiene que separar la R Se la corto Y a seguir pegando Vale Venga chicos Voy a ir a por botas De acuerdo Sí que es cierto que Voy a retrasar un poquito Capítulo perdido y tal Coste de mana Pues se puede resentir Pero me puede venir bien En bot han matado ¿No? Sacao ahí kill sobre Bigin Y se lleva la primera sangre Al final La Kali La Kali La top lane Qué pena Vale Yo de a Víctor Contra a Mina Fili ¿Sí? No sé Cuidado con esta tipa O sea la tipa va a buscar rotaciones Todo lo que pueda Ok Con lo cual Hay que tener ojo Porque la tipa se va a empezar a mover Ya sabéis que Katarina Si no pesca kills No es un peligro El peligro es cuando empieza a pescarlas Vale Y que ojito Porque está en SS Vamos a ver si pescamos por aquí Unas papelitas ¿Habrá papayas? Papayas, 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 papayas Papayas No hay No hay tío Vale Vale SS por aquí Le saco 18 minions Hay casi 20 Puede que vayan a luchar Está moviéndose a Katarina La estáis viendo La estáis viendo Vale, vale Esto tenemos que traducirlo en En esto Muy bien Oh, que bien Larvas, larvas, larvas Larvas, por favor Vale Vale Venga Vale Vale Está muerto Perfecto Se ha llevado una larva Pero bueno Me he llevado yo doble buffo O sea que Mi tambor Chicos Bueno Está bien Cuatro Cuatro larvas por dos Chicos Y nos hemos llevado Una kill Con doble buffo Estamos Estamos bastante ok Me pongo ya 2-0 No nos podemos quejar Voy a ir a P En esta partida O sea no voy a ir Tanque Ni nada raro Porque ahora mismo Estoy en una posición muy buena Vale Que pena Hecho Nice Buenísima chicos Ahí estoy muy cómodo Con el red Chicos Pegando básicos Buenísima La W Si te la comes Mueres Si la esquivas Tiene que ser hacia mi Con lo cual Vuelvo a entrar en rango de la E Así que Muy buena Venga Sacamos ahí una La quita Vale Perfecto Perfecto chicos Lo importante Lo importante era que ellos No se llevasen los 6 Kevins Vale Porque si se llevan los 6 Ya eran demasiadas Demasiadas larvas Con lo cual Vamos a Baquearnos Pillamos capítulo perdido Oh Pillamos De hecho me da justo Para Para la malignidad Y ahora que estamos bien Chicos Le saco 35 Minions A la Katarina O sea le estoy pegando La paliza de su vida Y En top Que bueno Si es cierto que se murió La Ella hoy Pero Está un Un Una Un par de oleadas Por encima O sea que está bien Voy a hacer que pierda La placa Ahí está Esta tipa que se está moviendo Vale Podemos intentar lucharlo Esa es que estará la botlane También No No llegamos Está la botlane Está la botlane No se puede luchar Si no estaba la botlane El 2 para 2 lo ganamos Pero con la botlane Eso no Supongo que esta estará viniendo Por aquí No Pues me llevo placa Si no te importa Vale Uf Me vienen Vale Me he llevado la placa Está bien Vais de cara al Caín Si no me equivoco Oh Buenísima Vale Bueno Ha ayudado A la R de escena Está bastante bien Está bien Chicos No encuentro Cómo darle la vuelta A Víctor Contra Minafiri Su rayo No Fácil A ver Tienes que Tener cuidado Con su nivel 1 No Ay Qué pena Tío Satan para Viego He forzado demasiado Me tenía que haber ido Me quedaban 10 segundos Para el Fantasmal Chicos Con el Fantasmal Eso a lo mejor Le podía dar la vuelta Pero Vale, vale No te calientes Caín, amigo Caín que Tiene que preocuparse Por conseguir El upgrade Lo antes posible Está tardando mucho Con Ignite ganabas Ya, pero Claro, te joder Con Ignite Y con Fantasmal También, ¿sabes? Y con Flash Pero no voy a jugar Con Ignite En medio Es un troleo Chicos Con Exhaust También ganaba ¿Sabes? Y con Barrier Vale Está muy bien La Senna, ¿eh? O sea, la Senna Está muy bien En la partida Si le cae un CC A alguien Está muerta Estoy aquí Con la W A ver si puede Meter una Cula Morganita Vale Vamos a medio Está bien No pasa nada Guardiamos aquí Estamos muy bien O sea Cuidado con el Caín O sea, con Caín Con el Big In Por esa Por esa kill Que se ha llevado Y ya está Vale Muy buena Esas W Chicos Ay Tengo Ghost ¿Estoy aquí? No, no he llegado Lo he intentado Le hemos gastado El Ghost A la... Sí, hay un guarda ahí Le hemos gastado El Ghost Cuidadito Cuidadito Que puede estar Bajando a Katarina Ostras Está Katarina aquí 100% Vámonos Hecho Estoy por hacer un poco de Vale, hago cover Hago cover yo Que ellas vayan a medio Que vayan a medio ¿Y por qué se queda La Morgana? Vete, vete Vete a base Vete a base Vete a base Si me quedo yo Que vayan ellas a medio Y ya está Vale Les corto el vacío A ambas Además Aquí hemos ganado Una barbaridad de tempo Chicos Buenísima Simplemente cuidado Con que no baje Caín Y ya está Ah Córtete Vale Se ha hecho el heraldo No le he dado Suerte Vale Ya tenemos Al Caín rojo Chicos Maravilloso Y esta gente Que no puede Backear Ostras Vale Eso es lo que no mola Ostras 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 Eso sí que es una liada Bueno Bueno Espérate Que también se muere aquí El otro Mira hacia a mí Hacia a mí Vale ¿Está muerto? Está muerto Está muerto Vale Está muerta También Buenísima Y Pero es worth it Son tres kills por una Chicos Es worth it Es worth it Ay Y el level up Ahí casi La torre Ya sabéis que a más Golpes te llevas Comiendo Está muerto A más golpes Te vas comiendo Más daño te hace La torre Es worth it Es worth it Igualmente Porque se ha llevado La kill La zona ¿Sabéis? Y hemos tirado Primera torre De la partida En medio O sea Por supuesto Que es worth it Siempre es worth it Una kill ahí Muy bien Coya clasificado Para el mayor De counter Me he enterado Me he enterado Vale Heraldo medio Y ahí Dragón O sea Yo si fuese el Kain Me movería Hacia el Drake Vale Le damos Estoy intentando Moverme Pero Cuidado Vale Oh que buena Vale Calma 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 Hacia mí Hacia mí Hacia mí Hacia mí Hacia mí Hacia mí Vale Las enganchan los dos Perfecto chicos Perfecto chicos Drake Vale está bien Drake 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 Es un 3x0 Y dragón Chicos Que pedazo de E Que les hemos tirado ahí La garrita La garrita Chicos Venga Eso es nuestro Y nos vamos Eh Si me he enterado por Twitter Me he enterado por Twitter Porque sigo las cuentas de Koi Estoy muy contento tío O sea Que le vaya bien a la organización Y en el LOL chicos He disfrutado como un niño pequeño En el LOL De la LEC O sea Me gusta mucho La ética de trabajo que tienen La actitud que tienen Chicos Y que a unos rookies Les vaya tan bien O sea Hacía muchísimos años Que no Que no disfrutaba tanto De la LEC De hecho bueno O sea Si me seguís por Twitter Me habréis leído Porque Estos días he estado Como un enfermo Ahí a tope De hecho El punto ¿Vale? El punto de no retorno Es cuando O sea Llevas animando a G2 Desde hace 6 años Y de repente Te das cuenta Que empiezas a animar a Toma Mi W Headshot Y de repente Te das cuenta De que estás animando A Koi ¿Sabes? Pero bueno Al final Animas al equipo Del que disfruta Chicos Ahí va Vamos a cortar Algún vaqueo No Ah no vaqueáis Vale Ostras Calentada Tengo que tirarme el Ghost Vamos Hay las trampas De la desgraciada Esta Vale Vale Venga Perfecto No podemos seguir Porque No atraemos Chicos Hasta que golpea La R De Asena Si hubiese traído Del tirón La R De Asena No habría golpeado Buenísima La ha liado Porque le daba tiempo A irse Pero Se ha quedado A haber extendido Y se ha muerto Vale Parece broma Pero poco a poco Va sacando Kills la Kali Si Bueno Hay que tener cuidado Con la Kali Pero Pero bueno Sin más Voy a jugar Desconsolto de Leanti No 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 creo que necesite El El Zonias Todavía Igual me equivoco Espero no equivocarme Pero no No siento que vaya a necesitar El Zonias tan rápido Por esto chicos Triple Torre exterior Que hemos tomado ya Ellos me han tomado La de medio Al final tiraron el Aldo Y tal Pero bueno Me gusta Me gustaría que usaran Tu voz Bro Para dársela a Kennen La mía Rarete ¿No? Le doy No le doy Pero Pero La ser así Que pedazo de doble Chicos Vale Está bien Mi voz para Kennen O sea Un poco raro ¿No? Bueno Si quieres que le pega Me ves con voz de Jordel Ostras Duro golpe Chicos Duro golpe A mi autoestima No creo que me pueda Recuperar de esto Vale Vale Yo estoy contento Porque hay dos jugadores En KOE Que se merezcan Que les vaya bien Porque llevan años Y pala No es que a los otros tres No se lo merezcan Obvio Pero eso Yo estoy contento Por los de Lectio O sea Son cuatro rookies Ha habido Mucha flama Del internacional Ay Quería que iba a seguir Hacia adelante No solo una Q Ha habido muchísima flama Por parte de la comunidad Internacional Y Tío O sea Que les vaya bien Es importante Uy Dios Vale Está bien Con calma Uy La cena Chaval Ah bueno Ha sido con el Ah no no El Caín no ha llegado Ni pillada de existencia A ver Aquí en el tres para dos Aguantamos Aguantamos Vaya que se aguantamos Vale Estamos metiendo presión Pero Cuidado Calma 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 Uy Eh Viego 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 Pilla la otra No he pillado La cena O sea La zona Vale Tanqueado Todo lo que he podido No puedo tanquear más Quería meterme En medio De la R De Caitlyn Calentada De Vale Chaval Cuántos 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 Fueguitos Ok Calma 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 Nos estamos jugando bien Chicos Yo creo que ya es suficiente Ahí Ahí Drake Podríamos jugar Para el Drake Significa que no tenemos Smite Pero bueno Tenemos bastante ganado Toda la posición Vale W ahí Simplemente Para que meta ya el knockup Y no le moleste A la Aya hoy Cuando llegue Y a darle Eh A la cena No a la zona No a la sana Sana Colito de rana Ya Es que También te digo Entre Sera Sona Y Sena Sera de Serafin Sona Y Sena Eh Es como lo de Zed y Zed Sabéis Te digo lo de la voz Bro Porque en algunos de tus vídeos Haces Visión De ninja Hablando Vamos allá Eh Les veo fuertes Ojalá sea el primer equipo español En ganar una mayor No sé Yo es que de De counter No No entiendo De counter No entiendo O sea Yo sé que Riders Era O sea Estaba bien ¿No? En counter Ah Son los worst Ya Vale 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 O sea Yo sé que Riders Ha sido un equipo Bastante histórico Pero no sé si A nivel internacional O solo de España No le he dado Quería que sí Vale 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 Calma Calma Si no voy a pasar por ahí Katelyn Tú tranquila Compañera Tú tranquila Que yo Que no Que no tenía pensado Pasar por ahí Si hay que pararla A Katarina Joder Justo me empiezo a rotar Y se van a pegar por aquí Espérate Ya quiero ir a bot Quiero ir a bot Quiero ir a bot Es que el problema Es que no tengo TP Chicos Entonces hay que tener cuidado Pero a nivel internacional Se les empezó a notar Más que Más en 2021 Cuando clasificaron Por primera vez Ajá Que no sé tampoco Cómo funcionan Los clasificatorios Y tal O sea De que Seguir el competitivo O sea Según tengo entendido Seguir el competitivo Del counter Es bastante lío Porque hay mucho torneo Y tal No es como Como el LOL Que lo tienen Todos centralizados Río Entonces Según tengo entendido Es más complejo Seguir el competitivo De Sí, sí Voy, voy Déjame terminar De puse esta Wey Como ya te digo Yo nunca he seguido el counter De hecho nunca he jugado counter Pero Como el de Street Fighter Antes Sí, a ver Supongo que los fighting games También es un poco así Cuidado Pero más importantes Son los RMR Que es el torneo Para clasificarse La mayor Del propio mayor Vale Tengo bastante oro Eh, chicos ¿Cuántas almitas Lleva la cena? 87 al 27 Y farmeando O sea Eso es una Varidad de almas O sea Minuto 30 Puede estar en 100 almas Mucho Vaya, por Dios Ni ha tirado la E ¿Sabes? En plan Tenemos que intentar Forzar algo Chicos Como corre Sona con la A ver No tengo mana Me voy a base Vamos a por el A por el Liandri Igual, ¿no? No Liadita Liadita La ha liado la cena Y luego hemos sido detrás Eh, Caín no sé Qué está haciendo O sea, Caín está Extremadamente perdido Tío Tiene que O sea, no puede estar Haciéndose el El, el, el El blue O sea, el, el Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Que iban todos al Al Nashor Podría tirar torre de inhibidor ¿Por qué se baquea? Era torre de inhibidor gratis Era torre de inhibidor gratis Chicos No te calientes Que le queda mucha vida Vete para atrás Se ha mostrado muy pronto Vete de aquí Vete por detrás Vete por detrás Vete por detrás Que puedes saltar con la Q Claro Lo esmitea, eh Lo va a robar Lo va a robar Lo va a hacer Lo va a hacer Entra Smite Lo sabía Lo iba a hacer Sabía que lo iba a hacer Chicos Sabía que lo iba a hacer Creo que no tenía ni Smite, eh El viejo Vale, vale Que no se calienten Que en 35 segundos hay alma Lo hizo, chicos Ah, se calentaron Yo Que no se calienten Que en 35 segundos hay alma Mi equipo automáticamente Igualmente No es mala Le corto el paso Tengo en 10 segundos Otra W A ver, habría que jugar Para Habría que jugar Para el dragón Habría que jugar Para el alma Vamos para alma, chicos O sea Es que yo Soy lentísimo Haciéndome un dragón Si mi R Cargase con objetivos Épicos Pero no es el caso Bueno Que venga Del tirón El Caín Ya está aquí La Nice No podía poner En ningún ward Aparte de los que ya había Esto es almita Chicos Importante ¿Vale? El viejo está en medio No puede robarla Así que Es gratis Perfecto Vamos a curarnos Lo estaba viendo Y digo Que se vea por detrás ¿Sabes? O sea Estaba ahí Ponteando mucho Y digo Que se vea por detrás Si Además al viejo Lo veía como Con muchas dudas ¿Sabéis? Y digo No, no Se la roba 100% Se la roba Vamos a quitar esto Venga Perfecto Gracias Ya Ahora el daño Que tenemos Es altísimo Lo único que tenemos Que tener cuidado Es porque tenemos Alma infernal Y tenemos Joder También te digo A ver Tengo mucho daño Pero Se nota muchísimo También os digo Las curaciones O sea Las cortas curaciones De la R de Katarina Es muy pesada Porque no hay ni tal Ignite Para meterme las cortas curaciones Pero bueno Me faltaba esto Con esto Habría sido distinto Porque me tiro el Zon Y esa mitad de la R Ostras Calentada Calentada Del equipo 4 para 5 Casi hace el milagro La La Iaoi Ella Ella solita De hecho Acaban ganando Vamos Morganita Tú puedes Se la haces Ahí está Sí señor El daño Que ha hecho Iaoi En esa teamfight Poco se habla Me sabía que se llama Un par ¿Un par de qué? Ah Dices las armas de Senna Sí, sí No Las armas de Senna Son una salvajada Lo que Lo que le permiten escalar Tenemos dos campeones De escalado infinito En el equipo Por cierto Senna y Swain Lo que pasa es que Claro El escalado de Swain Es distinto Es mucho más cutre Pero Fijaos que tengo 700 más de vida Solamente por la pasiva Estamos hablando que Con 100 cargas De la pasiva Que no es algo raro Sí que siento que en esta Estoy sacando pocas Pero Si consigue 100 cargas Estamos hablando de De 1200 de vida extra Es una locura Vale No llego Bueno Está bien Vale A ver Sin R Yo soy bastante useless Pero fijaos Mi CD de la R 40 segundos O sea El CD de la R Con la malignidad Es bajísimo Chicos En cuanto subes A nivel 16 Es hiper bajo Muy bien Vale Está el vieguín Oh Te pillé Let's go Igual va a tener R Chicos Tío Lo de tener R De Swain Cada 40 segundos Es una sobrada Es una sobrada A ver Sí que siento que el campeón Es muy R dependiente Pero También es una R Muy fuerte Podemos presionar Top 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 Y que puse Ya hoy bot Bueno Vale Torre Oh buena Torre Torre Perfecto Triple inhibidor O sea Dios Como pega la Mío 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 Como pega la cena Chaval Quería pegar a alguien Por ahí arriba Triple inhibidor Ahora lo tenemos que jugar Lento Ahora no hay prisa Chicos Hay que jugarlo Lento Vale Que no pillen a nadie Esperamos que se puse En las oleadas No tenemos prisa O sea Ahora mismo Ya está O sea La partida ya está Si lo jugamos Despacito La partida se gana sola Chicos Con cabeza Con macro Vale No se gana cabezazo La partida A cabezazo No hace falta Simplemente vamos esperando Que lleguen los super minions Vale Que pegue la cena De lejos Cuida con los flanqueos Del vieguín Vale Ahí está Y ahora A esta Vale Y ahora ya sí Nos podemos pegar Eso traigo Si nos importa Vale Está muerta Vale Que me mata Ahora Ahí está chicos Pues perfecto GG GG Muy buena partida Señor Tremendo robo De Nashor Ese robo Ha sido clave Chicos GG Si A Misión Y Agribes